¡Cámaras! ¡Revisión! ¡Action! ¡Ok, vamos allá! ¡A cara! ¡A cara! ¿Qué pasó? Dicen que hay paz y aquí todo murió ¡A cara! ¿Qué pasó? El pueblo votó y otro fue el que ganó No sé quién creer, sólo hay ilusiones Que dibujan peces donde hay tiburones Me buscan pa' darme una audición Cuando llego me meten un encujón ¡Ave María! ¡A cara! ¿Qué pasó? La cuenta llegó y todo el mundo corrió ¡A cara! ¿Aquí? ¿Qué pasó? ¡Ae! Ando buscando a ese que me empujó ¡A cara! ¿Aquí? ¿Qué pasó? ¡Ae! Pa' darle su merecido como no ¡A cara! ¿Aquí? ¿Qué pasó? ¡Ae! ¡A cara! ¿Aquí? ¿Qué le chiste de X? ¡Cara! ¡Mácara! ¡A cara! ¿Aquí? ¿Qué pasó? ¡Ae! El pueblo votó y lo engañaron ¡A cara! ¿Aquí? ¿Qué pasó? ¡Ae! De ellos todos se burlaron otra vez ¡A cara! ¿Aquí? ¿Qué pasó? ¡Ae! Oye, no sé decirte cómo fue ¡A cara! ¿Aquí? ¿Qué pasó? ¡Ae! El mismo cuento de ayer ¡A cara! ¿Aquí? ¿Qué pasó? ¡Ae! Seguimos pa'lante ¡Vaya! Con corazón tromboranguero Con corazón tromboranguero ¡A cara! ¿Aquí? ¿Qué pasó? ¡Ae! Te voy a dar una recomendación ¡A cara! ¿Aquí? ¿Qué pasó? ¡Ae! No es buena la trácala ni tampoco el rencor ¡A cara! ¿Aquí? ¿Qué pasó? ¡Ae! Deja tu cuento y la manipulación ¡A cara! ¿Aquí? ¿Qué pasó? ¡Ae! Si no te la reviento yo ¡A cara! ¿Aquí? ¿Qué pasó? ¡Ae! Engañando y mintiendo eso no puede ser ¡A cara! ¿Aquí? ¿Qué pasó? ¡Ae! Te llevaste esos reales ¡Ae! Y nadie sabe cómo fue ¡Ae! 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 ¡Vaya trompa, trompa! Gonzalo Te fuiste corriendo con la cabulla en la pata Y nadie sabe dónde estás, en Panamá o en Caracas Quítatela más cara, quítatela El mismo cuento de ayer, todo ilusión Ya que en la orilla lleno de tiburones Aé, a cara